Entre los versos, entre los libros, sobre la mente... Lo que sí puedes poner es chichis, ¿no? Y es cierto que cuando te pones chichis, te haces más curvilínea, o sea, como que se ve más curva. O sea, la chichi pronunciada, más curva. ¿Eso es cierto? Es cierto, pero también hay un pero. A ver, ¿cuál es el pero? Las niñas que no tienen glúteos... Ok. ...más chichis, menos glúteos. Ok. ¿Comprendes? Es lo adecuado. No, es lo que sucede. Ya. O sea, si queremos hablar de un efecto visual, el efecto visual que causa el tener demasiado gusto a veces es poca cola, y a veces teniéndola. Hay que buscar siempre un equilibrio. Ya. Gracias a Dios si te has dado cuenta que la naturaleza es media sabia. Es totalmente sabia, claro. A la que le da glúteos a veces le falta chichis, pero a la que le dio chichis le falta glúteos. Siempre le da algo. Claro, siempre le da algo. Rara es la niña que no tiene nada de nada. ¿Por qué?